Un poquitito de menos volumen, ingeniero, un poquitito, música de fondo muy, muy leve para que se escuche, se escuche machín, el micrófono. Sale pues, ahí está el número cuatro, el alacrán, se viene en el número cinco, el Pony, es el Pony, sí señor, de San Agustín. ¡Órale pues, ahí está el número cinco, ¿dónde está el jinete? ¡Véngase chaparrito! ¡Véngase mijo! ¿Dónde está el Pony? ¡Ahí está! Bueno, si no sé, sí señor, ahí viene el Pony, como chingao que no, ¡venga el aplauso mi gente para los jinetes! Ya tenemos a estos primeros seis de la tarde, ¡ahí está! ¡Sale! ¡El rey de oros, hombre! Señoras y señores, viene el Cuervo, Cuervo de Cerro Prieto, ¡véngase muchacho! ¡Ahí está! Viene Colitas de Puebla, ahí está en el número nueve, Colitas de Puebla, sí señor, ¡vámonos! Viene, en el número diez, el niño de Puebla, ¡ahí está! El niño de Puebla, en el once, viene Chaparrito de Puebla, en el número once, Chaparrito de Puebla, ¡ahí está! Viene el número doce, nada más y nada menos, Carlos Bonilla, de Jicotepec, ¡ahí está señoras y señores! ¡Ándale pues! ¡Ahí está! ¡Vamos a echarle ganas muchachos! ¡Órale! Viene el Cherokee de Cruzanta, ¡ahí está el Cherokee! ¡Vámonos! Señoras y señores, es el Cherokee de Cruzanta, ¡viene la pulga de Hidalgo! ¡Viene la pulga de Hidalgo! Ya por ahí, luciendo las chaparreras, ¡ándale pues! ¡Viene! Viene nada más y nada menos, toxina de Cuauhtepec, y viene el cuate de Itatlan, ahí tenemos al güero de Cuauhtepec, y vámonos agilizándole muchachos porque se viene a la tarde, ¡ahí está mijo! ¡Échale ganitas! ¡Órale! Es el cuate, y es el güero de Cuauhtepec, ¡viene la rubia! ¡La rubia de Puebla! ¡Ahí viene la rubia de Puebla, sí señor! ¡No se le vayan a romper las medias a la rubia! ¡Vale pues! Señores ganaderos, únicamente quiero decirle que hay algunos jinetes que, pues se anotaron para montar ganchos, ya ustedes saben si les permiten los ganchos, y ustedes saben, la persona que vaya a calificar, también por ahí les encargo mucho eso muchachos. Esto es la escuela de rodaja, pura escuela de rodaja muchachos, ¡sale! ¡Vámonos! Después de la rubia, viene el precavido de Itatlan, viene Pequeño de Puebla, y sigue lloviendo, y sigue lloviendo jinetes hombre, ahí están muchachos. Árales pues, ¡viene el pequeño de Puebla! Viene Potrillo de Temazcalapa, viene Quirino Martínez de Jico, ahí están los muchachos de Jicotepec. Sale, vámonos, viene Puños de Gloria, un jinete con, con apodo, el nombre de un toro, jaja, sale, el Puños de Gloria, ahí está, sale, Puños de Gloria de Cuauhtepec. Viene nada más y nada menos Dubalín de Itzatlán, viene Bolillo Junior de Tlacuilo, que ya trae la monta casada por ahí, con uno de los ejemplares, ándele muchacho, échele ganitas hombre. Ahí está, después de Bolillo, viene Rojas de Puebla, ahí está en Rojas de Puebla, sí señor. Y viene Aguilita, Aguilita de Puebla, ahora sí se dejó caer la, la palomilla, la cuadrilla poblana, chingao. Aguilita de Puebla, ándele pues, ahí está muchachos. Viene Tecate de Tlapehuala, viene un jinete de casa, que bueno, llegó un poco tarde, a mí me hubiera gustado que se hubiera ido en los primeros para que fuera calentando a este hombre de casa. Pero bueno, esperemos que todos los jinetes participen en esta tarde, que alcance el tiempo, ahí está, es el Tecate de Tlapehuala, el hombre de casa. Viene Mario Canales en el número veintinueve, número veintinueve, señoras, señores, Mario Canales. Y tenemos en el número treinta, el niño, el niño del encinal de Jopala, Puebla. Ahí está un hombre que viene de lejos y bueno, pues le dimos el... ¡Sale! ¡Hala pues! Ahí estamos mi gente bonita. Quiero mandar a traer a los señores ganaderos y organizadores, que ellos son los culpables de que estemos aquí. Señor ganadero Marino Galloso, señor ganadero Tirso Guzmán, señor ganadero Ricardo, pásele señor Tirso del Rancho Tres Piedras. ¡Ahí está! ¡Dale pues! ¡Señores, señores! A los organizadores Cristino Hernández, solicitamos su presencia, quien guste, de los que voy a mencionar, pasar a acompañar a los jinetes. El amigo Víctor se descubre a la cabeza y nos ayude a hacer la oración del jinete, que su letra dice más o menos así. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Lo que sí te pedimos es que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste esquinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a la gente. Señor, hoy quiero pedir tu humildemente que cuando se llegue el último, el inevitable jaripeo, cuando mis piernas con todiespuelas se aflojen y mis brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, me llames contigo, Señor. Allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros y el agua es transparente como un cristal. Tú nos digas, denle puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, que esta monta la he dado por buena. Y que en esta tarde todos los hombres que cabalgan en los lomos de los ejemplares salgan limpios y amparados con tu santa protección, Señor. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la primera jugada de la tarde, señoras y señores! ¡Esto es Jaripeo Ranchero! ¡En nombre de Dios nos vamos a la primera de la tarde! ¡Nos vamos a la primera jugada! ¡Vámonos echándole ganita, señores caporales! ¡Ahí está mi gente bonita, ahí está! ¡Esto es Jaripeo Ranchero! ¡Ahí está el saludito! ¡Ahí estamos trabajando para ustedes y con ustedes hoy por hoy! ¡Su amigo, su amigo Rojito de Puebla! ¡Usted sabe que mi nombre es lo que menos importa, lo que importa es el trabajo! ¡Ahí estamos en Tlacuilotepec por cualquier situación Jaripellera! ¡Su amigo locutor Rojito de Puebla! ¡No lo vengo a ofender, se lo ofendo! ¡Ay, le pediré una disculpa a un milloniero! ¡Súpele, súpele a tu radio, hombre! ¡Ale, pues! ¡A ver, señoras y señores! ¡Se viene la primera jugada de la tarde! ¡Ahí están ya metiendo las cuatro paredes grandes! ¡Allá en la armazón de acero! ¡El cajón de la fama y el dinero! ¡Pero señoras y señores, vamos a ver qué le espera! ¡Vámonos, muchacho! ¡Listo para ponerle pretales! ¡Listo el ejemplar para meterle pretales! ¡Vámonos! Y vamos a ver cómo dice otro dicho, a ver si como roncas, duerme el chapurrito ¡Vámonos! ¡Avienta la chingada lo que nos sirve, como dijera mi abuelita! ¡Vámonos! ¡Ahí está, hombre! ¡Ahí está todo listo y preparado! ¡Todo listo y preparado! ¡No necesita el chaleco! ¡Cuando el hombre va asegurado que le va a hacer la queda, no requiere del chaleco! ¡Ahí está! ¡Listas las cámaras! ¡Listos los celulares! ¡No le pierdan detalle! ¡No le pierdan detalle! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la jugada! ¡Listo! ¡Puerta! ¡Puerta con la chingada! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! ¡El hombre se les compone! ¡Se vuelve a acomodar! ¡Le mueve la espuela! ¡Le mueve los fierros! ¡Ahí está, chingado! ¡Váme, maripro! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se vuelve a acomodar! ¡Le mete la jugada! ¡Le saca la jugada! ¡Le mete la pierna! ¡Se le vuelve a acomodar! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude, chingado! ¡Esto es Caripeo Ranchero! ¡Ahí está, mi gente bonita! ¡El espuelito de Hidalgo! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Va a limpiar el ejemplar! ¡No le hagas caso, chingado! ¡Si dice que no! ¡Aguas, aguas, quítense! ¡No, pero la chingada! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Si usted cree que el espuelito de Hidalgo se ganó el aplauso! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Ahí está, hombre! ¡Mira nomás! ¡Mira nada más que ejemplares mandaron en esta ocasión! ¡No, pues, muchísimas gracias, eh! ¡Dale, pues! ¡Se viene la jugada para Chiquillo de Mil Batallas! ¡Y se va preparando Charro de Puebla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡En lo que van metiendo el ejemplar a los corrales! ¡Vámonos! ¡Pónganle un lazo por ahí, muchachos! ¡Y vámonos por allá! ¡Pónganselo para no se lo quiten! ¡Pónganselo para no se lo quiten! ¡Sale! ¡Señores Capurales! ¡Échenle la manita por ahí! ¡A los señores ganaderos! ¡Vamos a meter el ejemplar a los cajones! ¡Y nos vamos metiendo el siguiente ejemplar a la jugada! ¡Se viene Chiquillo de Mil Batallas! ¡Y se va preparando Charro de Puebla! ¡Hoy! ¡Hoy estamos de fiesta patronal en Tlapehuala! ¡Hoy festejamos a Santiago! ¡Santiago Apóstol! ¡Y el día de mañana festejamos a Santa Anita! ¡Aquí en Tlapehuala! ¡Seguimos de fiesta! ¡Seguimos avanzando, ingeniero! ¡Regáleme la música! ¡Vámonos! ¡Aquí en Tlapehuala! ¡Aplodes! ¡Solo! 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 ¡Uy esa la banda roja suelta! ¡Bailamos! ¡Y bailamos! ¡Seguimos! ¡Voy en el Tensi! ¡Voy en el Tensi! ¡Seguimos! ¡Vámonos! ¡Puerta cuando el que no te diga puerta! ¡Suéltenle la puerta! ¡Suéltenle la camarra chingón! ¡Vámonos! 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 ¡Téngale cuidadita! ¡Pon Melzón Calegra! ¡El corazón ingriero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puerta! ¡Puerta señales y señores! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí en Tlapehuala! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver el ejemplar! ¡Vamos a ver el ejemplar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Listo, listo, listo! ¡No hay nada más que hacer! ¡No hay más que hacer, hombre! ¡No hay más que hacer! ¡Hay que limpiar, hay que limpiar el ejemplar! ¡Hay que limpiar el ejemplar, hombre! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver, vamos a ver la bajada! ¡Vamos a ver, vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Listo, listo, listo! ¡Fuerda! ¡Échale la mano! ¡Cuidado, sácale la pierna! ¡Acomode, acomode! ¡Se acomode, chingo! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡No hubo suerte para el hombre honrado! 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 ¡Vamos, señoras y señores! ¡Auxilie por ahí! ¡Échale poni, échale poni! ¡No ha salido, no ha salido! ¡Toro ha salido, toro ha jugado! ¡Pero ese no ha salido! ¡El que se está saliendo eres tú, wey! ¡De ahí de los cajones! ¡Vámonos, mi gente bonita! ¡No le pierdan detalle! ¡Prendan los celulares! ¡Prendan las cámaras! ¡Para grabar! ¡Está! ¡Se viene a la jugada, es el poni! ¡Y échale la mano por ahí! ¡Díganle cómo tiene que hacer el trabajo! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Póngale tres reparos si quieran! ¡Póngale tres reparos! ¡Así es que alisten las cámaras! ¡Uno arriba, uno en el aire y el otro en el piso! ¡Vámonos! ¡Puerta! ¡Puerta, señoras y señores! ¡Ahí quedó la jugada, hombre! ¡Señoras y señores! ¡Si usted cree que el poni se ganó el aplauso, regálenle el aplauso! ¡Ah, chingaos! ¡Ah, chingaos! ¡Si no creen que es tan fácil hacerle! ¡Lo monta un ejemplar! ¡Y yo pido el aplauso para el poni! ¡Porque no creen que se cayó de un perro! ¡Se cayó de una perra! ¡Qué bonito se ve a todos los alrededores, chingaos! ¡Eso es todo, mi gente bonita! ¡Seguimos avanzando! ¡Aguilita de Izatlán! ¡Ay, está listo el ejemplar! ¡Ya le calzaron por allá los bretales! ¡Se viene! ¡Se llama Aguilita de Izatlán! ¡Se va calzando la espuela! ¡El rey de horas de Cuautepec! ¡El rey de horas de Cuautepec! ¡Después el cuervo de Cerro Preto! ¡También se van alistando, muchachos! ¡Para ir agilizando esta jugada caripellera hoy en esta tarde! ¡Señoras y señores! ¡Vámonos a la jugada! ¡El nombre sea de Dios! ¡Se viene este tremendo chamaco llamado en el mundo caripellero! ¡Aguilita de Izatlán! ¡Todo listo! ¡Listo, listo, listo y preparado! ¡Sobre el muerto las coronas sobre el petate la mujer! ¡Vamos a ver qué le prepara el destino! ¡Ahí está mi María Purísima! ¡Ahí está chaparrito sí señor! ¡Regáleme el son caripellero ingeniero cuando el jinete diga puerta! ¡Listos los que sueltan camarra! ¡Listos los que le abren la puerta! ¡Ahí está mijo! ¡Ahí está bien calzada, bien calzada la escuela! ¡Vámonos, vámonos! ¡Puerta, puerta con la chingada! ¡A frener la puerta camarita! ¡Ape María Purísima! ¡Ay ya 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 ya! ¡Se va, se va! ¡Se queda, se queda, se acomoda! ¡Lo va jugando, lo va acomodando! ¡Le va sacando la mano! ¡Ya le sacó la mano el chamaco bien confiado! ¡Ape María Purísima le mete una media vuelta! ¡Ahí se acomoda, ahí está! ¡Ahí está la jugada! ¡Limpia, limpia la jugada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hijo de la chingada! ¡Quítense lo que se lo traga! ¡Ahí quedó la jugada, hombre! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Lástima que sea poquito, mi gente! ¡Mi gente bonita! ¡Regálele! ¡Regálele el aplauso, hombre! ¡Sobre el muerto de las coronas! ¡Sobre el muerto de las coronas! ¡Y apriétate el cinturón de seguridad, chaparrito rey de oros! ¡Porque vas a volar en una turbina que se llama Reparo! ¡Hoy en esta tarde es el Caripeo Ranchero! ¡Así se vive, mi gente! ¡Esto es Caripeo Ranchero! ¡Ave María Purísima! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver qué le prepara el destino! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Listos los caporales para echarle el lazo! ¡Listos por allá los que sueltan camarra! ¡Listos los que abren la puerta! ¡Ahí está! ¡Prendan los celulares! ¡Prendan las cámaras! ¡No le pierdan detalles! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la jugada de María Purísima! ¡Ahí está! ¡Ahí está preparando su jugada en las cuatro paredes grandes! ¡La armazón de acero! ¡Puerta! ¡Puerta, señores! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida con la chingada! ¡Ahí está! ¡Muevele los fierros, hombre! ¡Muevele los fierros! ¡Muevele los fierros a ver qué le sacas! ¡Adiós, vámonos, 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 vámonos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ja, ja! ¡Mira más, qué bonito! ¡Lo bonito! ¡Lance, pese a poquito! ¡No te había sentido! ¡Ponle los fierros, chico! ¡Ponle los fierros otra vez! ¡Ponle los fierros otra vez! ¡Y no lo más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es el Rey de Oros! ¡Es el Rey de Oros de Cuauhtepec! ¡Sacando la jugada! ¡Sacando el compromiso de la tarde! ¡En este caribe ranchero! ¡Ahí ya se ve cansado, se ve cansado! ¡Vamos a limpiar el ejemplar, dice! ¡Vamos a limpiar el ejemplar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras, señores! ¡Es el Rey de Oros de Cuauhtepec! ¡Está haciendo la jugada! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Va a limpiar el ejemplar! ¡Quitando frente al verijero! ¡Vamos a ver, se está preparando para hacerle la bajada! ¡Cuidado, cuidado por allá! ¡No les vayas a sacar la resiembra, hombre! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas los que están cerca del anillo! ¡No les vayas a sacar los pedos! ¡Háganse un letito! ¡Ahí está, dice! ¡Vámonos! ¡Ahí quedó, mi gente bonita! ¡Ahí quedó! ¡Aguas, aguas, chingao! ¡Está enojado el ejemplar! ¡Está enojado! ¡Y bueno, pues ahí quedó la jugada! ¡Mis amables amigos! ¡Mi gente bonita! ¡Gente garipellera! ¡Si usted cree! ¡Y le gustó la jugada! ¡Si tú, eres... ¡Si se dice! ¡Je mína! ¡Sí, eres... ¡Ahí quedé! ¡ tiver tiene cuantos capítulos! ¡Oh no vayas a sacar las calles! ¡Aguas, carn接ores! ¡Aguamos, tengo un regalo! ¡Se convirt prestado por casa! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No zan cal... ¡Está enojado! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Háblenle la ambulancia! ¡Háblenle a la patrulla! ¡Que esto huele a peligro! ¡Ey papacito linda, mijo! ¡Van a volar tuercas y tornillos! ¡Tuercas y tornillos en el cajón de la fama y el dinero! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡No le pierda detalle! ¡El toro está centrado! ¡Jugada, muchachos! ¡Tremendo espectáculo! ¡Ahí lo vemos abriendo el compás! ¡Ahí lo vemos y viene el escalón de la fama! ¡El cajón de las tragedias! ¡Vámonos! ¡Listo el que suelta la gaborra! ¡Listo el que abre la puerta! ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya la metralla, muchachos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Señoras y señores! ¡Tremendos espectáculos! ¡Fuerta! ¡Abre! ¡Uno, dos! ¡El jinete se queda! ¡El jinete se agarra! ¡Abre! ¡Ay papacito lindo, mijo! ¡Háblenle a la ambulancia! ¡Háblenle a la patrulla que esto huele a peligro! ¡Se van a dar con todo! ¡Se van a despedazar! ¡Fuerta! ¡Muchísimas gracias! ¡Ándale pues mi gente bonita! ¡Ahí quedó la jugada, hombre! ¡Ahí quedó tremenda jugada por allá! ¡Estructura metálica, hombre! ¡Allá donde las piernas tiemblan, las manos sudan! ¡Lo que es chiquito se hace más arrugadito cuando hay miedo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Se va a venir tremenda jugada! ¡Tremendo toro! ¡Tremendo jinete! ¡Ape, mar! ¡Ya purísima! ¡No le pierdan detalle! ¡Listo, los celulares! ¡Listo, los ganan! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta, chiquela! ¡Fuerta! ¡Esconte la rechiclaria! ¡Quítale la reversa, amigo! ¡Quítale la reversa! ¡Ahí está la jugada! ¡No te has sentido! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto, claro! ¡Ahí está tremenda jugada! ¡Ahí está el refaro! ¡Ahí estaba el maría purísima! ¡Bien sentado, bien acomodado! ¡Le salió de carril! ¡Métele los fierros, hombre! ¡Métele los fierros, chingao! ¡Métele los fierros a ver qué le sacas! ¡Hay que sacarle lo que traiga, hombre! ¡No hay nada más que hacer! ¡Límpial ejemplar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que te levanta con los cuernos! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Regálenle el aplauso al jinete! ¡Se llama Colitas de Puebla! ¡Regálenle el aplauso! ¡Ahí está el aplauso! ¡Ahí está el aplauso! ¡Ahí está el aplauso! ¡Ahí está el aplauso! ¡Échalo por ahí, señor! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Ahí está el aplauso! ¡Tremenda salida! ¡Tremenda chinga de eso que salió por ahí, muchachos! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Está queriendo otro jinete todavía! ¡Échale por ahí! ¡Échale la bonita, muchachos! ¡Por ahí! ¡Se va a ejemplar! ¡Sí, señores! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene el bonillo de Jicotepec! ¡Y se prepara el Cherokee de Cruzanta! ¡Ahora sí, es tuyo! ¡Mámenle los fierros! ¡Sácale la resiembra, hombre! ¡Es el bonillo de Jico! ¡Es el bonillo de Jico! ¡Ahí está el muchacho! ¡Ahí está sentado! ¡No hubo mucha suerte para la salida! ¡Un ejemplar que se queda ahí! ¡Un ejemplar que no le sale muy reparador! ¡Ahí el bonillo tratando de hacer la jugada! ¡Y por supuesto, lo principal es tratar de salir bien limpio de la monta! ¡Ya está limpiando el ejemplar! ¡Está quitando el perijero! ¡Está quitando el perijero! ¡Ahí se va para ir limpiando y llevarse el pretel! ¡Aguazán, aguazán, aguazán, aguazán! ¡Es por ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aguazán, aguazán, aguazán! ¡Cuidado, buenilla! ¡Ahí estuvo, señoras y señores! ¡Ahí quedó la jugada! ¡Regálenle el aplauso! ¡Regálenle el aplauso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No hay llenadera porque deben ser mis amigos! ¡Salud, viejos! ¡Gánate! ¡Hay 500 pesos a la queda! ¡Hay 500 pesos a la queda! ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la tremenda jugada! ¡Por ahí se va, se va, se va, se va, se va! ¡Quítense, quítense, quítense, quítense lo que se lo traga! ¡Ahí quedó, señores, señores! ¡Y eso que le faltó! ¡Un poquito de viriguero a este ejemplar! ¡Vamos acomodándolo! ¡Hasta un lado, güey! ¡A ver, écheme por ahí la señeta! ¡Y el toro, ¿cómo se llama, señor ganadero? ¡No tenemos el nombre del toro! ¡Ah, es un toro nuevo, un toro jugado! ¡Allá en el rancho Tres Piedras solamente! ¡No han salido a cajones! ¡Vamos a ver! ¡Lo han jugado allá en el rancho, dice ese señor! ¡Vétele metiendo los fierros, fijo! ¡Está aprovechándolo, aprovechando la oportunidad, mijo! ¡Le está abriendo el compás! ¡Le está abriendo el compás, sabe, María Polísima! ¡Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva! ¡Se quedó, se quedó! ¡Ah, qué bonito, lo bonito! ¡Este me ha quedado poquito de la chiquilaria! La número 15 ¡Vamos a la mitad de la tarea de la tarde! ¡Puede! ¡Nectores de reparo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El Rojas! ¡Este hombre gorra prieta! ¡Encomendándose al Todopoderoso! ¡Para hacerle! ¡A todo el respetable público! ¡Ahí está! ¡Se al Rojas de Puebla! ¡Este hombre gorra prieta! ¡Viene directamente a las cuatro paredes grandes! ¡Ahí está ya la estructura mecánica metálica! ¡A todo listo, todo listo, todo listo y preparado! ¡Sobre el muerto de las coronas! ¡Y sobre el petate de la mujer! ¡Vamos a ver! ¡Son quinientos a la queda! ¡Son quinientos a la queda! ¡Ay, que se la pueda! ¡Ay, está preparado! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Haga a su lado! ¡Haga a su lado! ¡Haga a su lado con la chida! ¡Ay, ahí quedó, ahí quedó! ¡Señoros y señores! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Esto es caripeo! ¡Venga en la plaza!